¿Quién vive, señor? En lo alto de la bruta serranía Acampado se encontraba un regimiento Y una mocha que valiente lo seguía Locamente enamorada del sargento Popular entre la tropa era delita La mujer que el sargento idolatrava Que además de ser valiente era bonita Que hasta el mismo coronel la respetara Y se oía ¿Qué decía? Aquel que tanto lo quería Que si Adelita se fuera con otra La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un tren malitar Toca el clarín de campaña la guerra Salga el valiente guerrero a pelear Correrán los arroyos de sangre Que gobierne un tirano jamás Y si acaso yo muero en campaña Si mi cadáver en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego Que con tus ojos me vayas a llorar Que si Adelita quisiera ser mi novia Si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarlo a bailar Adelita por Dios te lo ruego 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 Gracias.